Espero que pongan algo buenos días. Bueno, pues nada, resulta que hoy me acordaba de que el 17 de diciembre del año pasado, nuestra amiga que hoy no ha venido, no sé qué le ha usado, Meri Ferrer, celebró 5 años en el escenario, pienso, coño, yo el 5 de abril he dejado 50. Y después de 50 años vengo a trabajar aquí y me dicen, ¿vas a hacer un monólogo? Y yo me pregunto, ¿y qué coño he hecho estos 50 años? Bueno, monólogos no he hecho porque si fuera monólogo estaría loca, estaría en mi casa hablando yo solo. Yo siempre hago diálogos o conversaciones, pero es que no se ha inventado nada, ¿no? Los diálogos monologuistas hablan monólogo, monólogo, monólogo y resulta que un monologuista no es más que un maquetista que antiguamente las revistas del espectáculo bajaban la americana, montaban el final y salía un señor de Dante a contar su vida. Entonces se llamaba maquetista a la ciudad, monóloguista. Aquí estoy yo, contando mi vida. Mi vida, ¿cómo lo explico yo para que sepan quién soy? Soy el pequeño de tres hermanos. Mi madre, que era una mujer experta en lo de tener hijos y nací en casa como era de buen nacer en aquella época. Mi madre, apoyada por una comadrona. Lo que sería. Ahora las chicas de hoy en día, al menos en mi barrio, que son gente pudiente, tienen basunada por la inseminación in vitro y la tienen por cesárea, para que no se enoje, la gente está aquí debajo del tanga, porque así no sale el chocho. Así porque si pares, se te queda, tienen que atender la reconstrucción vaginal, que no es más que arreglarse el chocho colgandero. Yo recuerdo, porque me acuerdo perfectamente qué pasó el día que nací, yo me acuerdo, yo sé que no lo creéis, pero lo que voy a contar es absolutamente verdadoso. Y es que yo estaba allí esperando para salir. Y la gente decía, ya, para hacer, no, sí, no, un momento, señora, pues respire, no sé qué. Y yo luego pedí aquello y dije, ya fue a mí. Y yo dije, tengo que ser autista. Y luego, cuando yo tenía ocho años, y como dice Godoy, son hechos demostrables, se rodó la película Antonio Montbot, rodó Julia Yurtelacán con Concha Velasco. Uno de los exteriores era en Plaza Concordia, por eso lo digo yo. Entonces era un pobrecito y montaron una feria con caballitos. Y la Velasco y Antonio Blanco se cambiaron en la tienda que tenía los padres, que no había caballitos, cambiaron la tienda. Y yo salí de una escena, porque ella que era el niño de la casa de la tienda, se cambiaban, que ella le daba algo de la tienda para los niños que estaban conseguiendo. Porque yo no tenía ni idea de que era Concha Velasco. Solo sabía que subía gracias en los caballitos y que me daban algo de la tienda. Luego me enteré de que había conocido a Concha Velasco y que ella fue la que dijo esa famosa frase, hay dos clases de gente nada más. Los artistas. Los artistas. Y todos los artistas. Y todos los artistas. Vale. Y por eso, y hoy que tengo muchos profesionales de vosotros, sé lo que es ser artista. Luego ya empecé a la Costa Brava con mi madre, obviamente, haya siempre sido gente de vida, y donde vivíamos, en Torre Valentina, mi vecina era Madeleine Karl. Porque allí se rodó Pandora y el Holandés Errante. Y allí estuvo Abba Garner, Mario Cambré, apareció el Sinatra, montaba el coño Abba Garner, bueno, todo loco. Yo tampoco me enteraba, si tenía diez años, no había sabido. Pero yo recuerdo que bajaba a la playa y vi aquí la señora maravillosa, estaba con los copolinos de corcho y el paimbrero, y con los gafas no hay cosa y un caniche. Y decía esta mujer, ¿quién conocía? Pues era madreña. Aparte tenía un amigo calvo que venía y me tocaba conmigo, supongo que era y sufrida. O sea, que puedo presumir que de niño voy a delatar con su ruida. ¡Todo! Claro, y luego dicen, ¿eh qué, eh qué? Pues no, pues sí. Entonces, como yo no sé hacer otra cosa que hacer cabaret, y el cabaret se hace o bailando cosa que ya no puedo, porque tengo pánico a caer para meterlo en los bailadores para que valga tu mañana. Pesa mucho. No, no tenéis ni idea. Nosotros somos muy maravillosos con nuestra ropa. Pesa mucho. Porque esos pasos, todo el ropa. No me puedo. 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 Pues bueno. Entonces, me vais a preguntar otra cosa. Mira, hoy he jurado que diré la verdad del pueblo. Sí, no voy a poner muchas cosas. Acabo de decir, acabo de decir cosa entre éste, no sabíais nadie. Y nos resulta que, en el año... No, 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 no. Noviembre de 1918. Y el señor... No, no, no. Desde el 2018, en mi cabeza. Me venció tan atrás. De cuando trabajé con Rubén. Claro. En el 2018, sufrí una extraña infección bacteriana. Quien me creó una anemia. Y se me cayeron todos los implantes de la boca. De la anemia que me dio. Entonces, me voy a hacer un injerto de hueso. Porque me grabaron los abuelos. No, 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 no. Ellos me hicieron una prótesis preciosa. Para... Hasta que me pueda mojerear. Que ya he ido a visitarme. Y aún no me puede... No me la he puesto. Me la he traído. Pero cuando me la he puesto, me doría tanto la boca. Que digo... Si voy a estar acá en el escenario con un dolor en la boca. Prefiero estar... Mellada. Pero feliz. Entonces, va. Voy a contaros mi vida. ¿Puedo? ¿Aestro? No sé. ¿Puedo? No sé. ¿Puedo? Ni yo. A ver. A ver. Estoy... Que no. Yo estoy entre... Entre cuarenta y la muerte. Eso, señora. Sí. Quiero cantar. Por favor. ¿Has pedido perdón? Sí. Aquí. Para, para. ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, pausa! Esto es como un ahí. Entonces, me voy a marchar… Voy a marchar… No te siquiera tiene manquerra… ¡Pasculli, pasculli! ¡No, no, no! Ya está, ya he visto. Suelta la pausa. ¿Y qué hago? ¿Lo puedo matar? ¡No, no, no! ¡Pausa, no está mal! ¡Mata la pausa! ¡Apulso! ¡Bien! 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 Para los conocidos, Lukey William Piano. ¡Bien! ¡Bien! Víctor Guerrero, así me llamo Y es natural que un nombre tenga que tener Pero hay quien diga que no tiene nombre No tiene nombre como me mira esta mujer Grito mi nombre sacando pecho En realidad no tengo nada que sacar Se ha dicho todo, todo está mi vida Se ha dicho todo, todo menos la verdad Mi amor que nacido en Zaragoza Que desde entonces es la brutal feliz En la madrugada a la casa de mis padres Hace muchos años de marido Y lo pesaba, tres y dos diez Bueno la verdad es que tú pesas alguno más Tal vez quieras saber que estudios el cruzado Muy modesto y bochornoso se encontrado Era el primero de la escuela No se lo cree nadie En pescar de la viruela Y así es mi estado Muy lamentable Pues he tenido tres maridos sin casarme Hay gente que lo encuentra reprochable Así os sé que mi moral es incachable Bailarín, después modelo He trabajado como actor Y hoy soy cantante En el fondo Soy un chico muy especial Hago de todo Pero todo lo hago mal He trabajado en Barcelona En Paralí Él no será por eso Que aquí me llamaré el pedo He triunfado en Madrid En temporada Hasta el día He fui me echar una patada He actuado en el programa Superstar Todo fue bien Pero me quise desnudar Víctor Guerrero Y en esta tarde Vi una guerra Verán aquí pasar En esta tarde Vi un guerrero Me dice todo Todo menos que a un hombre Que han cuidado Y no abren la boca Y no respiren Y hagan ruido con la copa Porque entonces me cabreo Y me equivoco Y rompo todo La verdad que estoy muy loco Víctor Guerrero No se acaba nunca esto El que roba O el que calla Noche de Víctor El que acaba No va a Víctor Sí Víctor simpático Agresivo Seductor O Víctor Quitarse Solo un peleador Víctor la loca Que no se calla la boca Víctor la cuerda Aunque a veces Ni de mierda Noches felices Con caricia Sin camisa Víctor la pálida Crisálida Y escuálida Víctor bicho Víctor macho Cachabacho Colombino Vivalacho Víctor vivo Asesino Peregrino El que canta Sus desdichas Bajo muy distintos techos Con su cara La muchacha El que lucha O el que escucha Víctor lo vais a ver Es difícil De creer Pero al final En lo que hay No hay mucho Soy de una caja de Pandora Y mi caja Se abre ahora Queridos amigos No os quepatiza ninguna En que esta tarde Conmigo podéis pasar Las mil Y una A salir A salir Antes la gente Los artistas Trabajábamos Y la gente Te tiraba Para que te hace Tabaco Te tiraban dinero Te tiraban dinero Una vez A mi ricordia civil A ver Me lo venía a retirarle Me tiró Tres kilos Bueno Hablando de estas cosas Hablando de estas cosas